Este es un costurero profesional, conocido también como pájaro costurero o pájaro de cola común. Es lo suficientemente hábil como para perforar las hojas y usar tela de araña o fibras de hojas para poder coser su nido, obteniendo finalmente un firme refugio para nidar. Vaya talento e ingenio, es impresionante.